Música Padrita, tierra mía, tierra de mis ilusiones Estás lejos de mi vista, pero no de mi memoria Estás lejos de mi vista, pero no de mi memoria Al salir de Padrita, porque nosotros logramos Y le dije Padrita, que lejos te vas quedando Y le dije Padrita, que lejos te vas quedando De Padrita, ha salido la provincia más querida Es la joya de Bolivia y la forma preferida Es la joya de Bolivia y la forma preferida Segundita nomás Música Música De Padrita ha salido La joya de Bolivia y la forma preferida Es la joya de Bolivia y la forma preferida Música Música